¡Ey, ey! ¡Ey! Lo primero se bailó ¡Bailó! ¡Alos arriba, señores! ¡Lo! ¡T working! Tú con tu estilo eres un idiota Mira cada vez, mira maricona Cada vez que vengo de verdad no razona ¿Sabes que no puedes? Eres una tetona Perder una batalla conmigo No es tropezarte con la misma piedra, bro ¿Sabes lo que es? Es cogerla, mirarla Y tropezársela a la boca Le vas a la la boca, pero ¿sabes lo que pasa? Tu puto idiota que raperos como tú me quieren ganar Pero hoy le echo un polvo porque te pareces Como José Mota, porque tengo versus mi hermano ¿Sabes lo que pasa? Creo que usted gano Como coño dice que eres la puta piedra del camino Si yo te gano, incluso siendo veterano Siendo veterano, pero mira como vino Cada vez que vengo de verdad yo sigo el camino Porque tú me dices que tienes polvo Pero mira, ¿por qué? Porque hay trofeos en mi vitrina Solo lo sientes, me da desde la lina Y tú vienes conmigo Otro rapero que vino como trapper frustrado Y morir es su destino Dices que había frustrado, pero todos sabemos Que vengo, te gano la rima No vengo, te encajo, porque yo no bajo A tu nivel de autoestima Dices que tienes trofeos metidos En todas sus putas vitrinas ¿De qué sirve? Decide por ser un puto niño Están hechos de plastilina Mi autoestima, este se estanca Se baja mi autoestima, se baja mi autoestima Pero la tutia está representada por la marca Hermano, ¿de qué vas? Tengo estilo, tú estás estanca Lo siento, es el logo de Wale TV Pero en mi esquina se te rompió la banca Mira, ¿sabes lo que pasa? Que te dejo muerto Todos los raperos como tú dejo siniestro Dicen de la marca por fin, en efecto Porque hoy dejo las marcas en tu cuerpo Tú no tienes nada pa' decirme Porque sabes que soy Roberto Carlos con el efecto Y no me digas cosas Y todos sabemos que vas a recibir Pero viene en directo ¿De qué va? ¿De qué va? Si eres un bastardo Mira, va, mira, va Yo ya soy Leonardo ¿Quieres hacerlo, rapper? Y te como como un anacardo Las heridas que se llevan en el exterior Se enseñan Las del alma al acuerdo En, 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 tres, dos, uno, tiempo Las guardas en alma Que dices hermano A mí no me jodas ¿De qué te sirve guardarlas en el alma? Si viene la parca ya te la robas No me hables tú De las cosas que tal solamente Te voy a matar Pero ya vienes en las horas Y no me digas que tienes todas las adiciones Si solo presumente las adiciones a la droga Hey, cuento hermano, cuento hermano Este es otro trapper, flu frustrado Mira como pasa, mira como pasa Porque yo soy el comandante que la visión ha basado Sabes lo que pasa que eres otro fracasado Que me viene aquí, pero te ha notado Sabes lo que pasa, Juan Que tú no puedes conmigo, yo te he ganado Que la novia, pu pu pu, puede ganarme Si, 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 yo vengo directo, se, 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 de lo que hablo Yo vengo en Mercedes, mi hermano, tan solo te entablo Tú vas a tener apero, pero todos sabemos que te desgarra Porque eras más frágil contra alguna jarra Es decir, eres más frágil contra una puta jarra Porque te desgarra la garra de este diablo Si se la están salgando los chiquillos, se la vas a quitar Ahí está gente ¿Qué dijiste? ¿A dónde tenés la garra de este diablo? ¿A dónde tenés la garra de este diablo? ¿Qué dijo a este?